Continuamos en la Feria del Libro, segunda edición en San Pedro Sula, un fin de semana cargado de mucha, mucha literatura hondureña al 100%. Tenemos autores, tenemos editoriales, tenemos librerías y en este caso tenemos a Marco Antonio Madrid, donde nos va a compartir en unos minutitos, o sea, si no lo atrasamos mucho, en unos minutitos nos va a leer un poco de poesía en la parte de la conferencia de la Feria. Yo le he preguntado ahorita a Marco Antonio, ¿poesía o poema? ¿Cuál es la diferencia, Marco Antonio? Bueno, hay una diferencia. El poema es algo individual y podríamos decir que la poesía es más universal. La poesía, podríamos decir que un cuadro de un pintor hay poesía, podríamos decir también que en una novela de determinado narrador, una de las cualidades es el nivel poético de la narrativa. Entonces, podríamos decir que allí hay poesía. Incluso en la naturaleza, la poesía es algo universal, pero cuando la poesía encarna en palabras, entonces tenemos un poema. Por eso Octavio Paz decía, de manera acertada, que el poema es el lugar donde se da cita el hombre y la poesía. Aquí tenemos palabras de acerada proa, que es algo de lo que nos vas a leer hoy. Sí, correcto. ¿Cuál es más que todo la poesía que vamos a encontrar en esta pieza literaria que nos puedas contar un poco? Bueno, este es mi último libro. ¿Es el más reciente? Sí, es lo más reciente. Y este libro, bueno, yo digo que una parte del libro, porque el libro está dividido en dos partes. Una parte del libro tiene que ver con bibliografía, con personajes, con filósofos de la antigüedad, con textos de la antigüedad. Pero la primera parte es una visión del mar y sobre todo del mar del sur de Honduras, del Golfo de Fonseca. Entonces, yo viví una temporada por esos lugares y recuerdo que ahí escribí. Sí, ahí escribí un poemario, pero se me perdió. Se me perdió y lo que yo tenía en la memoria lo fui rescatando. Claro que no lo rescaté todo, pero sí unos 12, 15 poemas. ¿Textos mejorados o decías así como, pucha, este no me quedó igual como el anterior? ¿O hay unos que decís, esto fue mejor? Bueno, siempre queda esa nostalgia. Sí, que uno dice, bueno, lo que perdí, lo perdí. Y voy a ver qué puedo rescatar. ¿Qué puedo rescatar? Sí, pero siempre, como dicen, la memoria es infiel. Sí, a veces ya no es lo mismo después. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, ahí los amigos han catado esos versos y les ha gustado mucho. No hayan diferencias si eran los que se habían perdido o los renovados. No, no los conocieron. Ah, bueno, entonces sí. No los conocieron. Aquí tengo también el que está previo a palabras, es la secreta voz de las aguas. La secreta voz de las aguas. ¿También encontramos alguna diferencia con esta? Sí, la diferencia es que aquí hay un registro diferente en la poesía. Está dividido en dos partes. Una parte es poesía del mar, con un acento literario sobre personajes de la historia. Pero en la segunda parte cambia radicalmente porque son poemas de tierras altas. Ah, ok. Son poemas de montañas. De montañas. O sea que me estás como dando la idea de que lo que estamos escuchando está ambientado en ciertos escenarios. Sí, correcto. Escenarios, sí, en el occidente de Honduras, las tierras altas. Y bueno, los amigos son de broma. Me dicen que soy un poeta de tierras altas, pero también de tierras bajas. Porque también hago bastante poesía sobre el mar. Ah, súper bien. Y ahorita tenemos aquí, que me dices que este era prácticamente de los primeros, si no el primero. Sí, el primero. El primero. Entonces, es el primero que habla la blanca hierba de la noche. La blanca hierba de la noche. Y estaba bajo un editorial de una... De Guatemala. Chapina, ¿verdad? Sí, Chapina. Letra negra. Contame un poco cómo fue el inicio de este primer texto. Bueno, este primer texto es el bautismo. Sí, porque en este primer texto son poemas de juventud. Son poemas de estudiante universitario. Cuando yo estudiaba la carrera de letras en la universidad, y entonces lo compartíamos con los amigos, con los compañeros. Entonces, dábamos un poema ahí y le decíamos, bueno, lee ese poema. O yo leí el poema. Ustedes me dicen si esto sirve o no sirve. Y te decían... Si no sirve, lo tiramos a la basura, lo echamos a la basura. Pero que quedaban callados, así como diciendo... Ah, no, sí les gustaba la poesía. Sí. Y, bueno, hay una anécdota ahí. Recuerdo que a un amigo le dije, un amigo que vivía en Teusigalpa, le digo, mira, llévame este poema. Había un concurso de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa. Llévame este poema. Necesito esos 8000 empiras que da la Alianza Francesa. Mira. Ese piso va a ser mío. Sí. Llévalo. Aquí va todo. Vos solo tenés que ir a la Alianza. Y hay un concurso ahí que se llama Char Baudelaire. No te prometo un porcentaje, pero de que lo ganamos, lo ganamos. No, porque los 8000 lo necesito. Sí, era estudiante. Necesito ese dinero. Entonces, no, sí, efectivamente, lo gané el premio. Ganaste. Y ahí era jurado el poeta Roberto Sosa. Oh, bueno. Entonces, cuando el poeta Roberto Sosa conoció ese poema que se llama Más allá de las furias, se llama el poema. Entonces, le interesó mi poesía. Bueno, cuando él vino a presentar unos libros de historia aquí a la Alianza Francesa, entonces me lo presentó la licenciada Sarita Roya, que es una licenciada que daba clase en universidad, en la Universidad Autónoma. Y, bueno, de ahí tuvimos una amistad larga con el poeta Roberto Sosa. Prácticamente se convirtió como tu mentor. Sí, correcto, como el puente. Sí, como un puente para conocer al poeta. Bueno, y ahora... Uno de los mejores poetas de Honduras y de Latinoamérica, el poeta Roberto Sosa. Bueno, y ahora, pues, mira, te tenemos aquí, que vamos a escucharte leer en unos minutos, por lo cual, pues, yo te agradezco. No te voy a quitar más tiempo para que... Perfecto. Yo les agradezco a ustedes. Te puedas preparar y, pues, compartir con toda la gente que está asistiendo a esta feria, que está increíble. Y, pues... Sí, muy hermosa la feria. Sí. Y nos vamos a escucharte. Ok. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.